Música 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 Vienes por las tres, tierra, sobres a la verga Vámonos pa' fuera por esa cuerda No es lo mismo que entretenga No es lo mismo, con tu barra yo juego al yenga Que se caiga una por una Yo sé que no clava ni una ¿Qué es? Que tienes espuma Tú no estupes, pula verga, yo tengo una luna Vámonos pa' arriba, si te bajo, encajo Ves que rápidamente relajo Tú no vas a hacer este relajo Sácate a la verga, que este es mi trabajo ¡Sin tiempo! ¡Yeah! Ok, como va a acabar el segundo round 4x4 con temática La temática es asesinato ¡Yeah! Cano contra Monster, DJ suelta la base ¡Yeah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Sin playa! ¡2020! ¡Calmán! ¡Ja! Y se tratamos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Vente, 20! Y creo que no puedes avanzar si te digo 4-20 ¡Somos para el 20! ¡Esto es un ensinato! ¡Y queda entreprendente! ¡Esto es creyente! ¡Esto es creyente! ¡Esto es en los homes! ¡Ahorita es el registro dentro de la innovación de los homes en México! ¡Ya no entiendes a gente porque nos vuelven a las pistas para esta muerte! ¡Para esta muerte, tú cambias de página! ¡Imagina cómo le tiro la gripe más mágica! ¡Yo no vivo! ¡Por eso queda lástima! ¡Asesinato! ¡Yo grito por Fatima! Dice que llega con la duda de ese cabrón ¡Esto es tú asesinato! ¡No le doy una explicación! Dice que llega con la duda ¡No le doy una explicación! ¡Porque lleva la mafia! ¡Eso es un leal pausa! ¡Esto es parte de pinotino! ¡Que quiere coparse con el monstruo! ¡Está en su camino! ¡Yo soy bien mafioso! ¡Soy bien padrino! ¡Pero perfecto asesino! ¡Pero perfecto asesino es lo que dice el hermano! ¡Dice que ser padrino ya se lo explica el canon! ¡Por eso no pareces cano! ¡Es padrino porque te va a tocando que pide el trabajo! ¡Quieres que le diga como ahorita vas a perder! ¡Con una sola fila me vas a desaparecer! ¡Sólo es de la manera de sueltero! ¡Soy el pago! ¡Mato a mi compa sin querer! ¡Vamos a paso a ver que no lo haga todo ese corte! ¡Esto es lo más que se vuelve a hacer comporte! ¡Pero anda chito de él! ¡Pero no gana su parte! ¡Venga a tener su marato! ¡Pero me dan esto de mi corte! ¡Mentira! ¡Esto es más malo que la moda! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ayer hacía ser mi gato! ¡Pero solo por magia! ¡Háblame la moda y te detengo a responder! ¡Mentira con el tema! ¡No lo puedes comprender! ¡Habla de la moda! ¡Pero aquí se puede ser! ¡Eres por lo mejor! ¡Me voy a evitar que acuerde! ¿Qué? ¿Qué? ¿Creo qué? ¡Origa! ¡No me suena fine! ¡Te voy a matar a matar! ¡Y se falta madera para que le volvamos a hacer! ¡No me suena fine! ¡Eso ya se estrella! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡Hace el signo todo el mundo! ¡Lo estrella! ¡Hace el signo todo el mundo! ¡Me mató con estrella! ¡Aquí! ¡Hace el signo todo el mundo! ¡G.G.G.A!